Y que rollo plebada como están? Bienvenidos a un nuevo videito mi gente, el día de hoy otra vez un videito nuevo mi raza El día de hoy como están viendo no vengo solo, vengo en convoy con mi compita Alexis Bayran Este, recuerden de que él les puede ayudar a subir sus mods y este, pues ahí en la descripción voy a dejar su TikTok para que vayan y lo contacten Este, su perfil de Facebook mi raza Y pues bueno mi raza, el día de hoy traemos los dos volvos de Javis Truck mi raza como están viendo Y también traemos las jaulas chanequeras como ven mi raza Y también traemos sus rines de Javis Truck mi gente Y pues este, para los que gusten mi gente, este pues esos rines y estos camiones Este hay que pagar una membresía que son 20 pesos mexicanos al mes Que vienen siendo pues un dólar mi gente Y pues no solo puedes usar estos, puedes usar mucho más Este alrededor como de 22, 25 mods, no recuerdo muy bien Pero abajo en la descripción les dejo los enlaces mi gente Y pues bueno mi raza, yo el día de hoy traigo este 48 toneladas de aguacate Y mi compita Alexis, pues no sé que traiga Pero pues vámonos, vámonos a meterle pierna mi raza Que tenemos que recorrer 400 kilómetros mi gente A ver si los alcanzamos a recorrer Vienen ahí nomás que chulada Yo traigo la parrilla del Punisher Y el Alexis trae su parrillita normal Y pues bueno mi raza, de ahí le vamos dando un poco de pierna Tenemos que llegar rápidamente Y ahí el Alexis ya venía por el otro carril Pero se brincó en chinga mi gente Pues también quien lo manda a venir en contrario Ay papá ya que se la llamé Nomás que chuletada mi raza Y traemos un motor DDD Volvo también Un motor original de Volvo Que viene a traer Y me parece que son 600 caballos cerrados mi gente Y pues se viene comportando al 100 O no, 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 no miento mi gente Traigo un motor 370 Pero ahorita me voy a pasar al taller a cambiarlo Ay mi gente es que se me fue la onda Es que ya traía en la mente aquí En la mente ya traía que quería cambiar ese motor mi gente Y pues aquí está el tallercito Pues de una avestruz Ahorita no viene nadie, nos cruzamos Y pues vamos a cambiar el motorcito Porque pues si no Vamos a aventar 8 horas sin llegar ese viaje Y pues es un viaje urgente mi raza Ahí nos habíamos metido donde no era mi gente A ver, a ver aquí en el motorcito Y que les dije traemos 350 Todavía es mucho menor Le vamos a poner el Volvo D16 D600 caballitos Y con este se debe de comportar al 100 Pues bueno, vámonos Ahí está, ahí sí, ahí se alcanza a abrir el Alex Que está esperando el semáforo Que raro, si ese vato nunca se espera los semáforos Siempre se los anda volando mi gente Y pues bueno mi raza Y pues bueno mi raza Efectivamente ya escucharon el motorcito Pues se escucha bien para ser un motor original de Volvo Cabe aclarar que no lo traemos este modificado Ni nada Solo que pues se escucha chingón el motor Este, pues el freno del motor me gusta No es como que de los favoritos Pero miren ahí Ah, le tocó reversear a la Lexus Ahí va, ahí va Echale para atrás A ver, a ver, a ver Se me hace que lo están atrancando los carrillos Ahí mi gente Ahí está, ya la armó Ya la armó, pues bueno Vamos a meterle pierna Ya la armó Y bueno Y pues bueno mi gente Para los que me habían preguntado Que como me bajaba del camión No me bajo del camión mi gente Este, es un mod de cámara Este, solamente la cámara La cámara de la 1.46 Este se actualizó bien chingón Te puedes bajar Hagan de cuenta bajar así Te puedes poner en cualquier parte del camión Como si fuera cámara cero Y el mod Solo lo que hace es que quita todos los controles Para que tú te muevas libremente Y pues efectivamente Por eso es que se ve tan chingón la cámara Cero como vieron al principio mi gente Y como van a ver al final Quédense a ver al final también Como para que vean como se puede hacer mi rosa Ahora wey Ahora Ya se anda volando las vallas mi compa Anda bien pasadito de cuete ahora Ahora, ahora, ahora Para que te paras bro Vámonos, vámonos Ahorita se arranca solito Ahorita se arranca aire Ya se arrancó que les dije Me estaba esperando Porque pensó que nos íbamos a desviar por ahí Pero no, no, no Hasta acá puro derecho Ahora pues ahora andamos en USA mi gente En USA En Estados Unidos de Norteamérica Ahí esa tomita mi gente Miren nomás Que chulada de toma Por algo Ya me ando cambiando de carril Sin querer mi gente Miren nomás Que chuleta Ya me van echando los cornetazos Ya me va a rebasar el Alexis Yo creo Ahí se van parejando Ahí se van parejando Ahí se ve por el espejito Mi rosa Y pues ahí nomás Estorban los botones mi gente Pero como les dije Ya es de las últimas veces Que van a ver los botones Porque vamos a comprar Un controlito de Xbox Para que Pues se vea mejor Para que no No les estorben los botones Mi gente Pero de igual manera Yo voy a seguir trayendo Contenido en Android Porque voy a seguir jugando En Android mi gente Solamente que con control Pues ya no se van a ver Sus controles en pantalla Miren nomás mi gente Ay papaya Ahí venimos al pasito Al pasito A los de Luego los que hacen Convoy conmigo Que les cuesta venir así Luego vienen Vuelto la madre Me rebasan mi gente Ustedes lo van a ver En el siguiente video Porque también tengo Otro convoy Con otros dos amiguitos O amigos Amiguitos Escucha como muy infantil Mi gente Pero pues bueno Ahí vamos Mi refiero No más Que coordinación Del día de hoy Que coordinación Mi gente Y andamos de puleros Mi raza Y para los que quieran Los remolques En la descripción Les dejo Este Pues los remolques Mi gente Son del Chaneke game Ya saben Que se compita Comparte sus mods La descripción Se los dejo Y este Traemos el volvo De triple De triple eje Atras O como le podremos decir O le podriamos decir 6x2 O 6x6 Creo No ya 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 Es 8x6 Mi gente 8x6 Porque las de adelante No tienen tracción Solo las 6x6 De atrás Y pues lo traemos Así Porque pues como les dije Traemos 48 toneladas De Si de De aguacate Traemos aguacate El día de hoy Mi gente Y ahí me rebasó Mi cumbilla Ay papá Mira más Que va culebreando Ahí Anda bien pasado De acelix Se me hace Ay papá Ya Y pues bueno Mi gente Los dejo Que disfruten Un ratito De la carretera Y del sonido Del motor Y tal vez Y también Del freno de motor Mi gente Bueno 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 Pero mi gente Antes de que se me vayan Este Recuerden seguirme En mi página De facebook Aquí les dejo Una capturita Es esta mi gente Y les pido Que me sigan A los que me estén Siguiendo en mi raza Los voy a estar saludando Solo comentenme En el video Que subí ayer Que vienen de youtube Mi gente Así que pues bueno Vayan a seguirme ahí No se olviden De la meta Que voy a regalar 10 american truck simulator Pero cabe aclarar Que tenemos que llegar A una meta Mi gente Porque pues si yo Los voy a ayudar Ustedes también Me tienen que ayudar Tenemos que llegar A 3000 suscriptores Antes del Del 1 de diciembre O sea que tenemos Alrededor Hoy es 17 Tenemos todavía Como Como 2 semanas Mi gente Tenemos 2 semanas Para llegar Y a la fecha Que grabo esto Somos 1953 O sea que Vendrían a faltar 1047 Mi gente 1047 Somos que nos faltan Y pues bueno Ya saben Pónganse a compartir El video Compártanlo En sus páginas De facebook O donde quieran Compartirlo En sus grupos De whatsapp Y porque pues Vamos a hacer El sorteo Pero tenemos que llegar Mi gente La verdad es que Pues si faltan Muchos suscriptores Pero no dudo Que con su apoyo Se pueda mi gente Así que pues bueno Hay que ponernos Las pilas A compartir Y tenemos otra meta De 4000 suscriptores Para los que no han visto Para los que no han visto Los videos anteriores Este he grabado En el mapa Mountain Rides Que viene siendo Tipo un mapa colombiano No es el mapa colombiano Obviamente Pero viene siendo Este Algo de ese estilo Mi gente Y se lo voy a subir A 10 personas Ese mapa Porque ese mapa No ocupa DLCs Ni nada mi gente Ese mapa Como tal Jala Y pues bueno Ya saben Si me echan la mano Mi raza Le subo el mapa Mountain Rides También A 10 personas Pero tenemos que llegar A 4000 suscriptores Antes de que se acabe El año Mi raza O sea que tenemos ahí Pónganle dos semanas Dos meses Un mes y medio También para llegar A los 4000 Así que pues bueno Mi raza Hay que echarle pierna Porque pues Si me ayudan Ya saben que van a ser Ayudados Y si no quieren el mapa Pues algún otro mod Que vean Que haya sacado Menos el King Wars 680 T680 Next Game Porque ese me lo vendió Mi compita Este ATS Truck Mex Y pues solo ese Este Como se llama Solamente Es privado Mi gente O hasta el mapa De México Si no quieren El Mountain Rides Pues les podemos ir El mapa de México También Pero pues obviamente Voy a hacer dinámicas Las dinámicas O sea de los dos sorteos Así que pues bueno Mi raza Ahora si dejamos El texto a un lado Y no se olviden De seguirme En mi Instagram Porque también Va a ser Una parte De la De las dinámicas Mi gente Así que pues bueno Y ahora mi compita Ya se fue hasta allá Ahora ahora Ay Ay cabrón Este día me anda Chucky choque Déjenme Déjenme el freno Para que le pase Porque Pues con full No cabemos muy bien Los dos Si porque vienen Ahí nomás Ahí viene Ay papá No déjenme el freno Déjenme el freno Para que este compilla Le pase La Lexis Pásale güey Pásale 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 Ahí está Ahora si nos volvemos A arrancar Ahora Ay ya le pegué Este camión Ya le pegué Este camión Que es Que este camión Que es A ver Me parece Que es un Que hay un huerta O Volvo No me fijé Que era Pero pues bueno Ahí pasamos Ahí la armamos Pasamos En amarillo Así que no pasa nada Mi gente Vamos a darle Piernita Y ahora si los dejo Que disfruten Tantito De la carretera Mi raza Y efectivamente Del sonido Del motor Y ahora si nos volvemos Y ahora si nos volvemos Vas a hacer De la carretera Vaz Pot ¡Vamos! 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 Y pues bueno mi gente aquí ya nos cayó la noche y pues efectivamente nos vamos a tener que parar más adelantito nos vamos a tener que parar a pues a pues a dormir como tal mi raza porque pues no hay aquí acuérdense de que estamos en Estados Unidos y pues no hay cachimba solo puro puro este como se llama Starbucks o algo así no me acuerdo como se llama y algunas otras cosas. Este pues lo super y eso pero pues la neta que no está chido el café de ahí mi raza bueno personal a mí no me gusta de ahí nos vamos a tener que esperar pues ya ves en que solo en México y hay cachimbas y pues ya vamos a regresar también en los videitos en México mi gente cabe aclarar. Y hay apenas se ve como va cayendo el sol mi gente apenita se ve como está cayendo ya. Y ya como que ya es hora de que prendan las luces porque ni las llevo prendidas porque pues si mi gente ya cayó la noche nos cayó la noche así que pues hay que buscar un lugar donde pararnos más adelantito. A ver vamos a rebasar a mi convoy. Vamos a rebasar a mi convoy. Miren nomás. Ay papá está chida la luz que trae la Lexis adelante. Ves de blanco y rojo. Este se ve chula eh. Se ve chulita la... La... La lucecita la barra de led o no sé como la haya puesto él. A ver si en próximos videos sacamos un... Un videito con ese camión también mi raza. Un videito con ese camión. Y ya nos cayó la noche mi gente ya se metió el sol. Ya penita si se alcanza a ver este... Los últimos rayos de sol mi gente. Y pues ya va a ser... Ya va a ser siendo hora de que no... Nos vayamos orillando mi raza. Ya por aquí adelantito me voy a parar. Se me hace que brincando el puente mi gente. Sí, sí, sí. Se me hace que brincando el puente. O antes de brincarlo verdad. No sé. No sé. A ver ahorita que he decidido mi raza. Pero miren nomás ahí que bonito Volvo mi raza. Yo digo que le faltan luces. Pero pues ya ahí se ve... Se ve chingón. No siempre tenemos que venir tan placosotes. Y pues bueno vamos a esperarnos aquí. Hay que esperar a mi convoy aquí. Aquí me voy a parar yo. Déjenme orillo hasta acá. Para que él se alcance a orillar aquí en la carretera. Ahora, ahora. Ay, ay. Papá ya le pegué ahí como una valla. O no me acuerdo qué es. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahora, ahora, ahora. Ay. No, este güey se me estrelló atrás. No, güey. No, ¿por qué andas diciendo que quiere ir al taller? Que ya no le sirve el motor y que no sé qué. Pues miren nomás ahí como viene de alterado mi compita. Miren nomás. Ahí se ve la barrita. Déjenme pongo el modo foto para que lo aprecien un poco más de cerca. Miren, miren. Déjenme acerco. Miren ahí nomás qué chuleta. Pero ahora, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahí quédate, ahí quédate. Ahí quédate, bro. Miren nomás. Ay, papá. Qué bonita postal, mi raza. Y pues, mi raza, espero que les haya gustado el video. Ya saben, no se olviden de compartir porque es importante que lleguemos a la meta. No se olviden compartir, mi raza. Es lo más importante. Y suscríbanse, obviamente, si les gustó. Y pulgar arriba, mi gente, para más videos diarios. Miren nomás qué bonita luz, mi raza. Y qué bonito, mi Volvo. Pero no, sí, sí. Lo dejó mejor el Alexis sabiendo reconocer, mi raza. Y pues bueno, mi raza. Eso ha sido todo por el videito de hoy. Nos vemos mañana con un video nuevo. Y pues, que estén bien. Bye, bye.